Un video, ¿verdad? ¿Eres un nuevo árbol de un mundo? ¿Eres un nuevo árbol de un mundo? ¿Eres un nuevo árbol de un mundo? ¿Me toquí con la cámara y sabe mierda? ¿Qué? ¿Tenemos algún caso? ¡Fernando! 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 ¿Qué dice el querido? ¿Qué hora es? ¿La hora de López? ¿Por? ¡José! Que no se te vea, acércate. Acércate, quiero ver. Mira como salta el término. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos en la OPE. Esto es el OPE. Son las... ¿Mario, no? Son las 5 de la mañana. En el OPE. En el OPE. En el ambiente. Es que haces trabajando estas horas, ¿Ves? Que hemos acabado nuestra jornada laboral. Estuve... El guardia. Estoy viendo el guardia. ... ... ... ... ... ... ... Gracias.